¡Suscríbete al canal! 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 Mat. Está buenísimo. Vive a 15 minutos de tu casa. Hay un detallito. Le va a las chivas. No way. Una chiva aquí, primero muerto. En eso estoy de acuerdo contigo, pa' qué. Una chiva no puede entrar aquí a esta casa, mi Yuli. Ah, no, mira, tú ya le fuera a la máquina, pero chiva no hay manera. Bueno, esto significa que nos vamos con nuestra primera opción. ¡Guau! 97%. ¡Guau! 97%. Es como si fuera una pasarela directo al altar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ven aquí! Póngalos a chambear, Olile. ¿Y cuál es la mala? No, no hay ninguna mala. Creo que le va a la América, vive en la Ciudad de México, a 15 minutos de tu casa, es soltera. No, 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 esta chica es un partidazo. ¡Qué bárbaro! Caray, oye, ¿y no se llama Julieta? ¡No, no, 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 no! No te puedo decir, ¿ok? Pero lo que sí puedo empezar a hacer es sacarle su date para que ya se conozcan. ¡Ándale, ándale! ¡Ven un vaporazo, don Paquis! ¡Ay, ya, Francisco! No estás pa' ponerte tus moños, ¿eh? ¿Qué? ¿Se me abro a la verruga? Ah, bueno, a ver, a ver, pero dime quién es, dónde vive, cómo se llama, no sé. ¿Tienes una foto? No, ¿en qué quedamos? Lo único que te puedo decir es que no es nada fea. De hecho, a mí en lo personal me parece una chava bastante atractiva, ¿eh? ¡Ore, don Paquis, soy yo, me apunto! ¿Tú qué, perro? No, ¿me permites? Ya acabé. Me apunto a llevar al señor, lo espero y lo regreso. Te recuerdo que ya no está en edad para conducir. Bueno, ¿entonces ya sacamos la cita? No sé. ¡Sí, ya saca la cita! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Pacu! ¿Qué haces aquí? Yo esperando a unos colegas para ver un proyecto, ¿tú? Así les dices ahora, colegas, por favor. ¿Tú qué vas a quitar la arregladita? Siéntate. Hasta perfumada vienes y toda la cosa. Lo que pasa es que una persona me citó para ofrecerme un trabajo, Francisco. ¿Un trabajo? Te va a hacer daño. Digo, no te caería mal. ¿Todo bien? ¡Ay, freaking frac! Me equivoqué de cafetería. Me voy a tener que ir porque si no, no llego, Francisco. De hecho, yo también quedé a las cinco. Y son cinco y cinco y ya me tengo que ir. Oye, te encargo que me deposites lo de la pensión, ¿no? ¿No te cayó? No. Te presentes. Bye. Dale, bye. ¿Cómo estás? Gracias. Hola, Paco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tu date? Seguramente vienes feliz. ¿Qué te pasa? Nunca llegó. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no llegó? Si estuviste platicando con ella, se llama Rocío. ¿Te sientes bien? Rocío es mi exmujer. ¿Qué? Sí, Rocío es la mamá de mi hijo Fran. ¡Guau! Esto significa que el método sí funciona. ¿Ya viste? ¡Qué maravillosa coincidencia! A ver, ¿cuál coincidencia? Qué buena broma, ¿eh? Me debes una. No, Paco, no es una broma. Se llama destino. El único destino es que nos conociéramos tú y yo. Y la que me vuelve loco eres tú. Paco, ya te he dicho. Yo por el momento no estoy disponible. ¿Tienes novio? No, 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 pero... Ah, ya. ¿Estás casada? No, tampoco. Es que es como... Paco. IMPOSCional. 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 Gracias por ver el video.